La madre de Nora, una persona además muy reconocida en la ciudad por su trabajo como docente, la noticia es que lamentablemente en los últimos años se ha deteriorado mucho, su salud tendrá que ver tanto sufrimiento y la formalidad indica que no será querellante en el juicio que va a comenzar la próxima semana. Inicialmente le habían designado una representante de oficio porque no había asumido como parte querellante un rol activo, fue esa misma representante la que en las últimas horas oficializó esto que estamos confirmando, han renunciado a ser parte querellante en ese proceso judicial que se pondrá en marcha el próximo 14 de marzo, con todo lo que eso implica en términos prácticos porque la parte querellante es la que acusa, la que hace frente a la defensa y se expone ante los jurados. Bueno, no va a tener un rol activo porque por cuestiones de salud, Delia Grassi renunció a ese rol. Bueno, va a encarnar por supuesto esa figura el fiscal de la causa. Deremos también que el viernes se van a sortear los 24 jurados populares definitivos, que algunos van a tener un protagonismo y otros estarán allí aguardando si les toca intervenir. Este juicio que, como lo hemos anticipado aquí, sería inicialmente en horas de la tarde y que además podría llegar a extenderse durante tres meses. Bueno, es el anticipo, ¿no? Lo que se puede saber a partir de trascendidos y los dichos allí en los edificios de tribunales. Entonces, la idea de llevarlo a cabo durante la tarde tiene que ver con intentar descongestionar toda la dinámica y el movimiento propio de tribunales atendiendo a que este proceso judicial será, además de extenso, seguramente muy convocante por el impacto que ha tenido el caso a nivel nacional. Sí, y después del sorteo definitivo el próximo viernes, tres días van a tener las partes para recusar a algunos de los jurados populares que, como ya te contamos, determinan la responsabilidad, votan, si es culpable o no, la persona que está imputada en esta causa, sería Marcelo Macarrón, concretamente en este juicio, pero, bueno, no califican el hecho ni dan las penas. Bien, bueno, todo lo que tiene que ver con este proceso judicial. Lo decíamos, las próximas novedades llegan el viernes cuando se lleve a cabo un nuevo sorteo para terminar de definir, de filtrar los jurados populares que van a estar encabezando este proceso judicial.